Es más, en casa y ahora vamos a hacernos unos desiliciosos raviolis con champiñón y ensalada. Nosotros, pues así nos ahorramos un poquito porque nos encanta andar en la calle. Y pues bueno, a disfrutar en casa, pero también de lujo, papá, de lujo. Empezando con mi compañera, que es de lujo, papá. ¿Qué les parece entonces? ¿Así se disfruta en casa? ¿Económico, rico, sabroso?